Quiero la libertad Para poder buscarte y poder encontrarte Para poder buscarte y poder encontrarte Quiero la libertad Busco mi libertad Quiero la libertad Busco mi libertad Y si es que aún me quieres Besarte y acariciarte Y si es que aún me quieres Besarte y acariciarte Quiero la libertad Busco mi libertad Quiero la libertad Busco mi libertad Si dejas que te quiera No volveré a dejarse Si dejas que te quiera No volveré a dejarse No volveré a dejarse ¡Gracias!